Música Y arranqué a los 5 años de edad En motocross Y bueno, pasé por distintas disciplinas Enduro, superenduro Speedway, velocidad La verdad que corrí varias veces Y bueno, tuve algunos impas Por situaciones lógicas De que, 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 dinero y eso Y bueno, ahora retomamos otra vez la actividad Siempre estuvimos corriendo Pero ahora ya a nivel argentino Tantos trofeos A ver, contanos un poquito de todo este trofeo que tenemos atrás Un poco la historia de algunos No, bueno, te puedo contar Miles de historias Desde, qué sé yo, ir a representar A la zona, a Bahía Blanca En Speedway, como correr El Campeonato Argentino Enduro Que fue el que corría el año pasado también Correr en motocross A nivel patagónico A nivel nacional Miles de historias te puedo contar Pero una que me gustaría Que la gente también quiero que sepa Con 5 años, ¿con qué corrías? Bueno, en esa época ¿Cómo fue esa historia? Bueno, en esa época En realidad a los 5 años A mí me prestaron una moto Que en ese momento Tenía un motor Zanella De 3 cambios De 50 centímetros Y bueno, me largaron a la pista Mi papá es fanático de toda la vida Corredor de moto Mi abuelo corredor de auto Entonces Bueno, armaron esa motito Y en realidad era para un chico mayor Llegamos a la pista El chico no se animó Un año más que eso no se animó Y corrí de casualidad Y bueno, tuve la suerte De andar bien Y ahí ya aprendimos en el tema Y nosotros hace 6 meses 6, 7 meses Tomamos la representación de KTM Argentina y Canam Que es otra marca que representamos Y estamos en pleno desarrollo De la concesionaria Para la venta de estos vehículos Además, estamos vendiendo Y estamos ampliando el local Para brindar un mejor servicio KTM es una Es muy amplia la gama Y son motos netamente de competición Y abarcan desde el 50 A 500 centímetros cúbicos Es más En motos de turismo Llegan a 990 1250 Es muy amplio El abanico que cubren Es una marca líder En lo que es motocicletas Es líder, lo saben Lo sabe el usuario Lo sabe bien Y bueno Estamos apostando nosotros A brindarle Acá en la zona Un servicio Y una representación importante Era muchísimas gracias Bueno, gracias a vos Un placer conocer Seguimos con más Como allá Desde aquí Desde Cipolo Hola Daniel Bienvenido a nuestro programa Como allá Hola Marcela ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Contanos ¿Qué hay en training? En training tenemos Primordialmente buena onda Actividad física Tenés distintas actividades Para hacer Gimnasia grupal Musculación Tenés RPM Que es un programa de bicicleta Que es muy conocido Y es un lugar Donde vos podés venir A hacer gimnasia Podés venir a pasarla bien Y estar súper A hacer amigos La verdad que sí Hay un montón de personas Acá Todos se encuentran Se saludan Contanos ¿Qué tenés para este año? Mira, lo que tenemos Este año es El tema de gimnasia grupal Después tenemos La parte de musculación La parte de bicicleta Como te comentaba Después tenemos Cursos de musculación Instructorado de gimnasia Eso siempre lo tenemos En Neuquén Y en la sucursal nuestra De Cipolletti Buenísimo ¿Y los cursos Tienen validez Nacional o municipal? Exacto Buena pregunta Los títulos nuestros Tienen validez nacional Están registrados En el Consejo Provincial de Educación Con validez municipal Eso quiere decir Que vos podés trabajar En cualquier gimnasio O el día de mañana Abrir tu propio gimnasio ¿Cuánto dura el curso? Tenés cursos Que duran De marzo a diciembre Como el de personal Y después tenés más corto Al de musculación Que son seis meses Y después tenés Instructorado de gimnasia Que son tres cuatrimestres Los cursos De gimnasia grupal Son Aeróbica Localizada Body Combat Tenemos También Body Pump Tenemos RPM Que es bicicleta Después tenemos Kangu Jam Y también tenemos Trampolines Y además Que es muy importante Lo que voy a aclararte Es que nosotros Aparte de gimnasia Venir a hacer actividades físicas Podés hacer rehabilitaciones En cualquiera de los dos gimnasios Daniel ¿Podemos todavía Inscribirnos en los instructorados? Si Todavía tienen tiempo La persona que se quiera acercar Incribirse Para los cursos Todavía tienen tiempo Si Me contaron Que hay un curso internacional Que podemos hacer En training ¿Cuál es? Ah si Próximamente Ahora en mayo El 17 de mayo Hacemos un curso Que es el curso De Zumba Curso internacional Que justamente Viene una profesora De Miami Muy pero muy bueno Ese se lo aconsejo Y a vos también ¿Y el curso de Zumba Tiene alguna certificación? Exactamente Certificación Internacional De Zumba Justamente Esto está La base O la Vendría a ser La sucursal De Zumba Está en Miami Y justamente Ellos son los que dictan El curso Y dan los certificados Daniel Me encantó tu gimnasio Y quiero que toda la gente Lo conozca ¿Me podés regalar una clase Para alguien Y hacemos un sorteo? Pero como no Podemos hacer así Te regalo un voucher Con un mes de gimnasia Sin cargo Para la gente Que mira tu programa ¿En serio? ¿Un mes? Un mes de gimnasia Lo que quieran hacer Gimnasia grupal Musculación Lo que elija Tu audiencia Entonces ya Todos nuestros televidentes Pueden inscribirse Al Face Que está acá abajo Y participar por el voucher Por un mes En training En Neuquén O en Zipolet Emanuel Es un gusto que estés en nuestro programa Como allá Y bueno Te agarramos en un momento justo Que te estás yendo para Zipolet ¿No es así? Sí, justo yéndome para Zipolet Y ya para la carrera ¿Cómo te preparaste para esta carrera? Ir Entrenando A full Hay una meta muy importante en tu vida A ver si lo podemos lograr La meta que hay es Cambiar esta silla Esta es una silla hospitalaria O sea, si le vamos a decir a la gente Esta silla hospitalaria Y no está adecuada para correr ¿No? No, no está adecuada para correr De hecho yo la he arreglado tres veces Para poder correr Porque no No me da Dos o tres entrenamientos Y se me rompe enseguida Toda la gente del país Toda la gente de Latinoamérica Te está viendo a través de América Sport Gente que nos puede ayudar Con lo que puedan ustedes Que están del otro lado de la cámara Y nos están viendo Sabemos que es mucha La gente que mira a América Sport A ver si entre todos Ponemos un granito de arena Y acá abajo Hay unos números de teléfono Se pueden conectar Con cualquiera de estos números Bueno, y a ver De alguna manera Conectarse con los papás Con la gente que lo está ayudando A Manu Y bueno Y conseguir esta silla de ruedas Que es muy importante para él Y más que nada Por lo que está haciendo Que es luchar por el deporte ¿No? Más que luchar por el deporte Es por la inclusión De las personas Con diferentes discapacidades En este deporte En cualquier deporte Mejor dicho Manu, te dejo Porque sabemos que tenés Que irte a la carrera Mirá, ya están tocando bocina Todos Esperándote La caravana de gente Que te va a acompañar Así que Manu, muchísimas gracias Por permitirnos también Que el país Te conozca Y también La necesidad que tenés No, no Gracias a ustedes Bueno Manu Nos vemos en Zipoliti Dale, nos vemos allá Vamos a una tanda publicitaria Y continuamos con más Como allá GNC del Comahue La del color amarillo Más rendimiento En su carga Más limpio Más frío Más seco Servicio para el viajero Shopping Cabina Wi-Fi Buenos Aires 50 Ruta 22 Kilómetro 1235 Plotier Instalaciones patagónicas Asesoramiento profesional En instalaciones sanitarias Agua Luz Luaca Riego Piletas y calefacción Instalaciones patagónicas Mecánica hidráulica del sur Representante oficial Palfinger Mecánica pesada Reparación y servicios De hidrogrúas Mecánica hidráulica del sur Confíe en quien más sabe Corrientes 359 Parque industrial Imprenta Centenario Papelería comercial Sellos Estampados Cartelería Vinilos impresos Tarjetas Imprenta Centenario Perú 286 Centenario Motos Ruiz Agente oficial Canam KTM Sanela Repuestos Asesorio Indumentaria Lubricantes Servicio técnico Motos Ruiz Teñentibáñez Y Sarmiento Cipoleti Río Negro Tecnomotor Rectificadora 32 años de trayectoria Próximamente Sucursal Neuquén Capital Solicite nuestro representante Y lo visitará Autoservicio Los Troncos Frutas y verduras Carnes Bebidas Lácteos Autoservicio Los Troncos Siempre al cuidado De tu canasta familiar Buenos Aires Y Mellado Plotier Provincia del Neuquén Mecánica General Y GNC Sonda 42 años Al servicio De nuestros clientes Avalan nuestra trayectoria Ruta 7 motos Venda de motos Nuevas y usadas Repuestos Y accesorios Servicio mecánico Especializado Trabajamos Tarjetas de crédito Y a la hora De reparar tu moto Confía en quien más sabe Nuestra honestidad Y garantía Nos avalan Ruta 7 motos